¡He vuelto! Nos ha gustado esa frase Estamos en el mediamar y pues ya el chamo estaba empaquetando El señor tocadiscos porque es el último que quedaba Tina, tienes suerte tía Pues mi amiga está viendo vinilo Y ahora vamos a ir a la laguna a buscar Y tuvimos de rapidista Bueno, estoy volviendo a mi casa Vivimos a la laguna a ver si había un vinilo específico Pero no estaba Entonces no pudimos comprarlo Y pues por suerte esta vez no nos encontramos a Tina Así que no creo que sospecha A ver, obviamente va a saber que le vamos a hacer un regalo Pero no va a sospechar lo que le vamos a hacer Tengo noticias, no funciona el tocadiscos Mañana vamos a ir a devolverlo Y le vamos a comprar otro ¿Por qué le vamos a comprar? A ver, era lo único que quedaba Y era la exposición Entonces a la gente lo habrá tocado más de 80 millones de veces Entonces también entiendo porque está por roto Pero que me devuelvas el dinero El cumpleaños tiene el día viernes Hoy es día miércoles Como no vaya Alba y yo nos cortamos el cogote Bueno, les digo una cosa La cosa que pasó El vinilo no funcionaba O sea, el tocadiscos no funcionaba Y tuvimos que comprar otro O sea, devolverle a comprar otro Y pues aquí estamos Alba lo empaquetó Y le hizo un perrito de globos Porque Alba papiroflexi Apenas eso es de papel Globoflexie Chicasie Estamos en casa de Dina Se pasan Se pasan ¿Loco? Son unas pasadas Son las pasadas ¡Pero estimulamos! El boule Cliff Dime ¡Es tan amigos! Dios Esesy Está enviado Mel buzz son unas amigas muy especiales y pues eso es todo si, eso ya está, ya está espero que les haya gustado el video y pues hasta la próxima